Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Curioso Oh My Cordu... En el episodio de hoy vamos a hablar sobre creencias o mitos falsos que tenemos sobre ciertos animales dados por nuestra educación cuando estábamos en el colegio de pequeños o sobre todo, películas y dibujos animados A los ratones les encanta el queso Bueno, eso no es cierto Realmente prefieren el grano y las frutas. El avestruz, cuando tiene miedo, esconde la cabeza bajo tierra. Eso tampoco es cierto. Cuando vemos un avestruz cavando es porque está creando un nido. Normalmente si tiene miedo se va corriendo, que además es un animal muy veloz. Y si se ve ya en peligro, ataca con su pico y sus patas. El corre caminos es inofensivo y hace bip bip. Bueno, pues eso no es cierto. Ya hemos visto todos los famosos dibujos del coyote y el corre caminos, ¿verdad? Pues el corre caminos, que corre a 40 km por hora, que no está nada mal. Realmente es un animal muy agresivo y un depredador que mata a su presa a base de picotazos. Puesto que tiene el pico realmente duro. Los camellos y los dromedarios conservan el agua en sus jorobas. Esto tampoco es cierto. Lo que conservan en sus jorobas es grasa. Grasa, puesto que así pueden mantenerse sin comer más de tres semanas. Otra función de estas grasas es que al diluirse, bajan el calor y evitan un poco más la deshidratación. Pero el camello conserva el agua en su torrente sanguíneo. Los perros y los ratos ven en blanco y negro. Esto tampoco es cierto. Ven en color. Lo que pasa es que su gama de colores, su visión, es mucho menor a la del ser humano. Eso sí es cierto. Pero aún así ven colores. Los toros se ven atraídos por el color rojo. Esto tampoco es verdad. Lo que atrae y sobre todo enfurece y pone nervioso a un toro es el movimiento. Y por eso los toreros usan el capote. El capote. Que su movimiento atrae al toro y le pone de una forma agresiva. Una actitud agresiva. Los peces no tienen memoria. O como decían en la película de Nemo, una memoria de tres segundos. Esto tampoco es cierto. La famosa Dory, ¿verdad? Los peces, según su especie, pueden tener una memoria de entre doce días y un año. Los camaleones cambian de color para fusionarse o esconderse en su entorno. Esto tampoco es cierto. Los camaleones cambian de color según su estado de ánimo, su interacción con otros animales, normalmente otros camaleones de la misma especie, y para regular la temperatura de su cuerpo. Un año humano equivale a siete años para un perro. Esto tampoco es cierto, puesto que depende de la especie. Sobre todo los perros más pequeños viven más, son más longevos. Y los perros más grandes, de 25 kilos, los que pesen más de 25 kilos, son los que sí que viven menos. Los murciélagos son ciegos. Otra falsedad. Lo que sí que es verdad es que tienen una capacidad de visión muy, pero que muy limitada. Pero no son ciegos. Los koalas son una especie de osos. Pues eso tampoco es cierto, puesto que son marsupiales. Las iguanas comen lechuga. Bueno, si eso es lo que le pones de comer, pues no se va a morir de hambre y obviamente va a comer lechuga. Pero son herbívoras y comen todo tipo de vegetales. Bueno chicos, pues ya sabemos nuevas cositas sobre los animales. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver el vídeo. Y que no se te olvide compartir, suscribirle, darle un like y todas estas cosas porque así me echas a mí la manita, hombre. Venga, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!